Lo que sí que estamos precisamente ahora en un momento de prevención es pedir ayuda, colaboración para el uso responsable y en realidad cuando hemos puesto campañas en este sentido por parte del canal siempre han funcionado muy bien y la respuesta ciudadana ha sido impresionante, pero lo hacemos por una cuestión más de prevención, pero no hay problemas ahora mismo, no va a haberlos.